Fray Arcángel Manzano ha sido destinado al Departamento Celestial para seguir sirviendo la idea humilde de San Francisco. Hace más de 80 años nació en Extremadura en una tierra de conquistadores en el seno de una familia humilde dedicada a la agricultura. Desde muy pequeño sintió la llamada franciscana, estudió teología y se hizo sacerdote de la orden al servicio de la comunidad cristiana allá donde la autoridad religiosa lo mandó. Estampa humilde de un hombre entregado a los demás con una voz acariciadora y un encanto especial para la oratoria. Estaba enamorado de Lucena desde el primer encuentro con nuestra ciudad y aunque tuviese que marchar a otras misiones fuera de su pasión lucentina, siempre volvía para encontrarse con su comunidad, con sus amigos de siempre. Le gustaba la Semana Santa como buen franciscano. Desde su puesto alentó a la cofradía de pasión y en el año 1993 mereció la distinción del premio Manolo Ramírez. Una cruel enfermedad acabó con su vida terrenal para subir al cielo de San Francisco con el padre Miguelito, con el padre Juan y el padre Gabriel y tantos monjes que como él dejaron la semilla de la humildad, de la paz y del bien. Descansa en paz, amigo Florencio. Así te llamaron en el bautismo. Descansa en la paz del Señor, padre Arcángel.